... Largaron la decimotercera prueba del programa sobre la distancia de 1.200 metros. Rápidamente el número 3 salió a hacer la delantera, medio cuerpo de ventaja sobre el competidor número 6, avanza el 9 por la hostia de la pista, muy cerca quedó el 2, muy cerca lo hace el competidor, 8 cepo afuera, 8A lo hace por dentro, a dos cuerpos viene avanzando el competidor número 7, están ya en la señal de marcatoria de los 800 metros en este instante, ahí lucha en la vanguardia, 9 por fuera junto al 6 disputando la primera ubicación, a cuerpo medio lo hace el número 6, a cuerpo este viene avanzando el competidor 8C por la hostia de la pista, a cuerpo medio queda el 8A, muy cerca viene avanzando el 7, más allá lo hace el competidor número 1, a medio cuerpo este el 2, a dos cuerpos viene avanzando el 3A, a cuerpo medio el 5 por fuera buscando los puestos de vanguardia, están ya en la señal de marcatoria de los 500 metros, se mantiene el número 9 al frente de la carrera leve la ventaja sobre el 8C, muy cerca lo hace el competidor número 7 y van a ingresar en el tiro derecho final, 400 metros para el disco, y el 9 marca el camino con la ventaja sobre el 8C, a cuerpo medio lo hace el competidor número 6, muy cerca quedó el 7, muy cerca lo hace el competidor número 2, más allá viene avanzando el competidor número 3, luego el 8A y el 1, 200 metros finales, ahí lucha la vanguardia, el número 2 por fuera que llega y pasa, dos estirando la ventaja sobre el 9, a tres cuerpos lo hace el 7, muy cerca el 8C, más allá lo hace el competidor número 3, 50 metros para el disco, el 2 mantiene la delantera con la ventaja sobre el 9, pocos metros van a cruzar el disco, 2 conservando la ventaja sobre el 9, más atrás el 7 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.